Nadie es perfecto, tire la piedra a su mano Nadie está limpio, nadie es libre de pecado Quienes son pa' juzgarnos y menos pa' estarnos señalando Pues que hablemos, que ni caminemos de la mano Que le vamos a hacer si estamos enamorados Que lo diga el rey si ya estamos condenados La envidia es pa' los solitarios y amargados Pues que hablemos, que ni caminemos de la mano Que le vamos a hacer si estamos enamorados Que lo diga el rey si ya estamos condenados La envidia es pa' los solitarios y amargados Saca la botella, vamos a beber Y siempre recuerda que la vida es bella Saca la botella, vamos a beber Y siempre recuerda que la vida es bella Caminemos como si fuéramos niños Como si fuera un amor de colegio Oídos sordos, oídos sordos al que dirán Y siempre recuerda que la vida es bella Nadie es perfecto, tire la piedra a su mano Nadie está limpio, nadie es libre del pecado Quienes son pa' juzgarnos y menos pa' estarnos señalando Pues que hablemos, que ni caminemos de la mano Que le vamos a hacer si estamos enamorados Que lo diga el rey si ya estamos condenados La envidia es pa' los solitarios y amargados Pues que hablemos, que ni caminemos de la mano Que le vamos a hacer si estamos enamorados Que lo diga el rey si ya estamos condenados La envidia es pa' los solitarios y amargados Saquen la botella Vamos a beber Y siempre recuerda Que la vida es bella Saquen la botella Vamos a beber Y siempre recuerda Que la vida es bella Juanpa, Juanpa lo me trae 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 Gracias.